Telepaís ha tenido acceso a la grabación de un discurso que hizo el ministro Juan Ramón Quintana en Cobija. Él hablaba de lo que estaban planeando con el prefecto Leopoldo Fernández y decía que los campesinos incluso le pedían sepultarlo. Escuchen esta declaración hecha antes del referéndum revocatorio, antes del 10 de agosto. Tenemos que rebelarnos ante la forma como se administró este departamento en los últimos 30 años. Nuestros pueblos indígenas han decidido sepultar políticamente al prefecto del departamento y ustedes no pueden quedar al margen. Tienen que contribuir, tienen que apoyar, tienen que colocarse en la misma línea de la historia de las comunidades campesinas. Allá, ¿qué es lo que nos dicen nuestros hermanos campesinos indígenas? Ministro, cada hora que pasa es un argumento más para cavar más profundo la tierra y enterrar al prefecto para que nunca más salga de este entierro. Compañeros y compañeras, políticamente, lo vamos a llevar al prefecto del departamento de Pando al último lugar de la tierra para que cuando se despierte no tenga la oportunidad de volver a escalar la escalera de su infierno político, porque su infierno político nace a partir del 10 de agosto. Y le pondremos, como todo pueblo noble, como todo pueblo patriota, como todo pueblo generoso, le pondremos un epitafio, prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. Le vamos a colocar ese epitafio. Pero también, compañeros, si aún ese epitafio fuera insuficiente, lo que vamos a hacer como un pueblo noble, como un pueblo patriota, es invitarlo a que se convierta en el peón del prefecto de Santa Cruz y de Blanco Marinkovic, para que vaya a trabajar como siempre debía haberlo hecho, para que vaya a trabajar como un peón de su autonomía. Junto al ministro Juan Ramón Quintana estaba Chiquitín Becerra. Vamos a repetir estas imágenes, por favor. Chiquitín Becerra es uno de los acusados de haber llevado a campesinos con armas desde Riberalta y haberlos alojado y haberles dotado de armas en el momento de los enfrentamientos. Ahí lo ven ustedes, en la esquina inferior derecha, en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ahí está. Ese es Chiquitín Becerra. Esa es la persona que, según también denuncias, ha estado viajando en el avión Hércules de los militares, desde Covija hasta La Paz, después de los enfrentamientos. Recordemos que él tiene un proceso en la fiscalía y que no está detenido. Nuestros hermanos campesinos indígenas, tenemos que revelarnos ante la forma como se administró este departamento en los últimos 30 años. Nuestros pueblos indígenas han decidido sepultar políticamente al prefecto del departamento y ustedes no pueden quedar al margen. Tienen que contribuir, tienen que apoyar, tienen que colocarse en la misma línea de la historia de las comunidades campesinas. Allá, ¿qué es lo que nos dicen nuestros hermanos campesinos indígenas? Ministro, cada hora que pasa es un argumento más para cavar más profundo la tierra y enterrar al prefecto para que nunca más salga de este entierro, compañeros y compañeras, políticamente. Lo vamos a llevar al prefecto del departamento de Pando, al último lugar de la tierra para que cuando se despierte no tenga la oportunidad de volver a escalar la escalera de su infierno político porque su infierno político nace a partir del 10 de agosto. Y le pondremos, como todo pueblo noble, como todo pueblo patriota, como todo pueblo generoso, le pondremos un epitafio. Prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. Le vamos a colocar ese epitafio. Pero también, compañeros, si aún ese epitafio fuera insuficiente, lo que vamos a hacer como un pueblo noble, como un pueblo patriota, es invitarlo a que se convierta en el peón del prefecto de Santa Cruz y de Blanco Marinkovic para que vaya a trabajar como siempre debía haberlo hecho, para que vaya a trabajar como un peón de su autonomía. Gracias. Gracias.